Que se introduzca en mi piel, que me lleve las manos al cielo Que me llene de su amor, vas a quedarme sin sol Si te pudieras perder, mi grupo sin voz De la cabeza de las manos, todo mi corazón Que se introduzca en mi piel, vas a quedarme sin sudor Que con el toque de sus manos, me detenido y comprensión No puedo aceptar esa vida, sin que te moriría Sin saber cual sería, el motivo de mi vida Si no, no esperaré más de mil años Una mujer llegue a mi vida, que me lleve mi alegría Que me cuje alza y de pasión Yo no sé en este mundo, yo te busco amor Oh, 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 oh Yo me vuelvo a ver, yo me he suegado Seguirte los pasos y seguirte tu sombra Porque no entiendo, me pintará con los dientes De antenas de fuego que queda a mi mente Tu señor amante Que me arrastre y me cabe aquí como el quinto Usted me lleva a cualquier parte Al mar del río Venga ahora como tú y me sabes con este mundo compartido Soy un amante Presente esta mi vida, una historia entre nosotros a prohibir Fue un amable Compartemos el reino, más amor, sin más lo digo Que es amarse Que es amarse Vamos Levantando las palmas Vamos a hacer un temazo un rebazo, si eso hace mucho, es un clásico y es para bailarlo papá y no se escucha la palma, eh, 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 muy bien, para vos brindar, con esa chiquita lo bailaba, ahora sí la juventud está gozando de no estar, ahora sí la juventud está gozando de no estar, el baile de mi tiquiqui, el baile que va a pegar, el baile de mi tiquiqui, el baile que va a pegar, baila la disco de noche, baila la calle de día, baila la disco de noche, baila la calle de día, el baile de mi tiquiqui, el baile de mi tiquiqui, el baile de mi tiquiqui, bailar el club y bailar, vamos, a bailar el tiquiqui, a bailar el tiquiqui, a bailar el tiquiqui, mamacita, tiquiqui, a bailar el tiquiqui, a bailar el tiquiqui, a bailar el tiquiqui, Oye, Pablo, ¿qué necesito? ¿Puedo ir para acá, por favor? ¿Puedo ir para acá? ¿Puedo irse ahí? ¿Ojo, eh? ¿Ojo, eh? Ojo, no! Pero por que la puerta la cintura Así, así, así Así, así, así El país del chiquí Quiere la gente feliz El país del chiquí Quiere la gente feliz Oye Kiki, abuela de chiquiquí Abuela de chiquí Abuela de chiquiquí Mamacita Kiki, abuela de chiquiquí Abuela de chiquiquí Abuela de chiquiquí Arriba, abajo, al centro y abierto Báilame, chiquiquí Que bien no me siento Kiki, chiquiquiquí Bailando, chiquiquí Buen no Bailando, chiquiquí Chiquiquí Venando, chiquiquí Bailando, chiquiquí Bailando, chiquiquí Babu, babu post mecked Medura, me dura, me dura Perdón No se escucha la palabra de Nato La forma, fuori, fuori Dov Dzirsten Cuidado Bailando, adrenal Gracias.